Bueno, en este vídeo lo que hemos podido comprobar es el modo Slow Motion del Samsung Galaxy S9 que como novedad principal tiene que se activa cuando detecta movimiento que es una de las grandes ventajas que tiene este terminal. Las ventajas gráficas del Slow Motion están seguramente conocidas te permite ver una imagen que sucede muy poco tiempo en mogollón de frames en este caso el Samsung puede llegar a 960 frames por segundo, que es una barbaridad. El resultado ahí lo tenéis, es sencillamente genial, es una verdadera pasada y como nos muestra ahora el ingeniero de Samsung lo puedes mostrar, reproducir, utilizar para compartirlo o para crear un fondo de pantalla o para crear un GIF de manera digamos direccional o contradireccional. O sea, en el momento que se produce, cuando pinchan el globo es una opción pero como veis a lo largo del vídeo, también lo puede hacer al revés, para delante y para atrás, en fin, es una auténtica locura de prestación que está soportada en muchísima RAM y en un procesador que tiene una potencia brutal, ¿no?, pues si no, no podría hacer. Al margen de los detalles técnicos, pues obviamente repetirlo, ¿no? Una chulada de prestación que hará las delicias de los más frikis y los más multimedia. Muchas gracias.